Sí, anteriormente ha habido problemitas, pero ya ahorita pues yo creo que sí ya se está solventando el problema y que bueno pues porque así cada uno de nosotros como ciudadanos podemos inscribir a los niños. A esperar porque están bajo el sol aquí y hay largas filas. Así es, hay largas filas porque son distintos los trámites que se realizan, lo que es inscripción de niños, identificaciones, partidas de nacimiento y diferentes trámites. Bueno, también por acá usted también va a hacer sus trámites en el registro, ¿qué tipo de trámite viene a hacer? Registro de niños. ¿Sincripción de niños también? Incripción de niños, sí. ¿Cuánto tiempo tiene estar acá? No, el tiempo justo que reglamentario que abren el registro, sí, pero está ahorita un poco rápido el trámite. Gracias. Por acá también usted viene a realizar su respectivo trámite, señor, ¿qué tipo de trámite realiza? Una partida de nacimiento, sí. ¿No es tan difícil el acceso hoy para hacer estos trámites? No es tan difícil, sí. Creo que vamos a ir un poco rápido. ¿Pero vemos largas filas en este? Sí, bastante. Aquí venimos como a las seis y media de la mañana. Gente que vino antes como a las cinco de la mañana, sí. ¿Más de tres y cuatro horas de hacer filas? A veces sí, a veces sí, pero ahí se ve poca gente, sí. Bueno, también por aquí, haciendo su respectivo trámite aquí en el registro, ¿qué trámite realiza? Sacando la partida de nacimiento. La partida de nacimiento. ¿Ya rato vino? Sí, ya rato, a las seis y media. ¿De qué sector viene? Las colinas. ¿Las colinas? Sí, a las colinas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!